Les pedo un saludo, llega la entrevista y luego ya si es o grabamos un cuestionario. Estamos, ya se han presentado antes, así que vamos a empezar con la entrevista y es, estás presentando un EP nuevo, ¿verdad? Cinco canciones. ¿Cuándo se empezó a dar forma a las canciones, más o menos en fecha, para empezar la cronología? Pues, pues más o menos, ya acabando de grabar el anterior trabajo, Teórica Práctica, pues, digamos, 2016 empiezan a gestar las canciones de este último EP. ¿Cuál ha sido el proceso de creación? Porque entiendo que había unas maquetas, había un productor, habéis ido a un estudio, habéis grabado, o habéis hecho de una forma más autosuficiente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, casi siempre nuestros discos son canciones, algunas que vienen de bastante atrás. Yo empiezo con ideas, de ahí las desarrollo y a veces tardo mucho, las abandono, las vuelvo a coger. Algunas salen muy rápido, pero por eso no tengo un patrón muy claro a la hora de trabajar en las canciones. A veces hago un estudio y digo, coño, pero si es el estudio de aquella estrofa. Entonces, es un poco lo que va saliendo y así ha sido. Y la pregunta mía sería, a la hora de llevarlas a directo, o a la hora de poneros dentro del repertorio, ¿qué sensaciones tenéis en general? O sea, ¿cómo ha sido decir, vale, esto ya está grabado, esto ya está compuesto, pero hay que mantenerlo dentro de un repertorio que es mucho más grande? Realmente, si metemos descomas EP, es como que el EP se queda pequeño, ¿no? Como que es rellenar huecos, o como ha sido en vuestro caso. Bueno, ¿te refieres a todo nuestro repertorio? Sí, al repertorio de directos, por ejemplo, que llevaríais dentro de la gira. Es que, claro, una cosa que nos caracteriza como grupo es que no puedes decir precisamente que siempre sonamos igual, ¿no? Entonces, eso para alguno puede resultar un problema, para alguno oyente puede resultar algo raro, para mí resulta una ventaja, ¿no? Yo siempre que voy a ver a un grupo y suena muy parecido un disco al anterior, pues siempre espero un poco más. Y con nosotros a veces es demasiado bestia, ¿no? Porque pegamos altos muy bestias. Yo soy, me encanta escuchar música. Y las influencias las cojo también muy a lo bestia, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema en meter elementos que no he utilizado nunca. En el caso de meter un teclista en el grupo cuando no lo había, de pasar de los guitarristas a uno. En el primer disco éramos dos cantantes y dos compositores, y eso te da otra manera de componer. Éramos más power pop, ahora somos más, no sé cómo llamarlo, es otra historia. Más que haber a casa. Entonces, se ve que era un repertorio como muy ecléctico, ¿no? Muy diferente y que a veces da saltos, pero bueno, puede ser de alegría para algunos, o algunos dicen, coño, ¿qué es esto? Y si tuvieses que identificar o poner una etiqueta básica o definir con muy pocas palabras vuestro directo, ya sabemos que es ecléctico, que cambia, pero me refiero sobre todo al nexo causal que pueda tener. O sea, ¿entertéis contar una historia, en la mayoría de los casos? Siempre, o sea, no veo que tenga, digamos que si no pudieran entender las letras, no podrían entender muy bien el desarrollo de la canción, ¿no? Nos va muy ligado la letra con el desarrollo de la canción. Por cierto, el disco, el EP, y es una pregunta un poco extraña, ¿vale? Pero, ¿cuál ha sido el momento más bonito dentro del proceso de creación del disco? ¿Cuándo ya tenéis la mezcla, cuándo ya tenéis el mastering o cuándo ya estaba para poder escucharse que le podéis decir a la gente, mira, por aquí podéis encontrarlo ya o...? Yo, bueno, el momento más bonito para mí casi siempre, bueno, hay dos, ¿no? Que es justo antes de entrar al estudio y cuando ya tienes la mezcla del disco acabado. Sobre todo antes de entrar al estudio porque ves que cómo va quedando, lo vas arreglando, hablas con el productor y aquello empieza a tomar forma y tienes ganas de meterte en el estudio a grabar y luego cuando lo tienes ya ha acabado, es decir, joder, te diferencia a veces, ¿no? De lo que antes de entrar a esto. Vale, y esa es la pregunta que me contestéis con sinceridad. ¿Cuándo fue la primera toma de contacto con el máster ya definitivo? Me entiendo que fueron momentos completamente distintos. ¿Dónde hiciste cada uno la primera escucha? Pues, siempre nos reunimos, cogemos el máster y decimos una cena y nos lo ponemos todos juntos. Has dicho que sea totalmente sincero, normalmente lo escucho yo antes. O sea, tuve la nota antes, ¿no? Porque yo normalmente estoy en todos los procesos del disco y estaba en la masterización del disco y entonces lo he tenido que escuchar, ¿no? Porque he tenido que dar el ok. Entonces, luego es cuando se hace ya una escucha conjunta y siempre hay a veces algo que cambiar, ¿no? Pero bueno, se intenta que sea así. ¿Estuviste en Sanceno o...? No, estuve en ese procesal. Entonces... En esta, justo después de que saliera el disco, pues la hemos cogido de teclista. Entonces ya escuchaste el trabajo. O sea, escuchaste el disco ya en Spotify, directamente. Y lo que haya puesto, pues en el directo, es un color, pues un plus todavía más allá. A ese directo tan cambiante de que estabais hablando. El sitio perfecto para presentar este disco. No hay limitaciones de nada. Ni de tiempo, ni de espacio, ni de recursos. Donde el sitio perfecto, yo creo que es más la gente perfecta que el sitio. Yo te estoy diciendo que me expliquéis dónde querrís. Es sueño. Es una cosa un rollo y todo estópico, ¿no? Sí. Puede ser real o no. O sea, puedes decirme en tal recinto, pero a lo mejor es el recinto que ya existe. ¿Qué preguntado va a echar? No, o sea, yo te digo, a mí más que el sitio, hombre, por supuesto, es un sitio muy bonito y muy grande y que venga muchísima gente. Es más que la gente que venga, estoy dispuesta a escuchar con los oídos bien limpios, ¿no? Y no a prejuzgar y a eso. Normalmente la gente que le gusta el disco, pues es gente que tiene esa capacidad de escuchar limpiamente la música. ¿Un sitio abierto? ¿Un sitio abierto, no? ¿Una naturaleza? Hombre, si fuera de la montaña, pues perfecto. Bueno, lo haría. Esto no lo apuntamos, pues es un buen sitio, además con una buena acústica. Gracias por esta entrevista. Luego se me ha grabado el cuestionario y el cuestionario sí que avisamos se subirá cuando haya un nuevo hito que contar de la banda. Aparece abajo un cuestionario que es para conocerles un pelín mejor. Gracias de corazón por esta entrevista. A vosotros.